Y a bailar ¡Todo el mundo a la pista! 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 ¡Suscríbete! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 Hay hombres casados que no conocen lo bueno! ¡Ven! El papel quemado no sigue más que solo teofro, el papel quemado no sigue más que soltero, que soy muy vicioso, parrandero y sin embargo, donde quiera que voy un amor yo me consigo, porque soy muy vicioso, parrandero y sin embargo, donde quiera que voy un amor yo me consigo, Bueno, ahora en el raucadillo, en la base Bueno, ahora en la base Bueno, ahora en la base